¿Sabías que el casamiento del nieto de un ex presidente norteamericano inspiró una de las canciones más reconocidas de Creedence? Portuny Zone fue publicada en el disco Willie ante Poor Boy de 1969. Aunque su letra no lo menciona directamente, se convirtió en un símbolo antibélico en referencia a la guerra de Vietnam en la cual Estados Unidos estaba interviniendo en aquellos años. Un declaroso autor John Fogarty escribió la misma luego de ver en las noticias sobre el casamiento entre David Eisenhower con Julie Nixon, es decir, el nieto del ex presidente Eisenhower con la hija del entonces presidente Richard Nixon. En ese momento Fogarty pensó en todos aquellos hijos de políticos o millonarios que no se veían afectados por los problemas de la guerra o de las injusticias sociales y escribió la canción en un par de minutos. Si no lo sabías, ya lo sabéis, Pro El Rock, siempre al servicio de la comunidad rockera. ¡Suscríbete al canal!